¿Cuál es su opinión de estas jornadas que se están viviendo en Chile? Primero lo que quería consultarle es su opinión de estas jornadas que se están viviendo en Chile, estas protestas que se detonaron a partir del aumento del boleto del transporte, pero ¿cuál es su lectura sobre estas horas que vive Chile? Primero la descripción, sobre todo lo que ha pasado el martes y el miércoles, y en esto hay un diagnóstico compartido de los medios, del gobierno de Chile y también de la oposición, al menos muy mayoritariamente, que en las anteriores 48 horas lo que se ha percibido es un aumento no solamente en cantidad, sino en diversidad de edades, de sectores sociales, incluso de familia con sus hijos, que en un clima muy pacífico, y yo diría casi de alegría en algunos lugares, hasta festivos, por los artistas populares que participaban, o hasta en algún momento ahora han visto un juego con una pelota inmensa entre manifestantes y las propias fuerzas del orden, que ha ido creciendo y al mismo tiempo ha ido disminuyendo tanto la violencia organizada, y obviamente la confrontación con la represión legal del Estado, y los saqueos, no es que ha desaparecido, pero ha disminuido. En este momento, bueno, nosotros no estamos utilizando, por lo menos yo en las reuniones, salvo cuando son más lejos, es más cómodo moverse caminando, que en el auto en general, pero en estos momentos más, así que estuve viendo que se estaba concentrando nuevamente gente en la Plaza Italia, eso queda a menos de 50 metros de nuestro consular, nuestra residencia, ahora estamos en la embajada que queda más céntrica. Así que esperemos que este proceso continúe, y además creo que está ayudado por las reflexiones que ha hecho el Presidente y el propio Gobierno, por la acción muy intensa que el Instituto de Derechos Humanos del Estado chileno, y esto es importante aclararlo, no es un organismo que dependa del Gobierno, es un organismo del Estado, del sistema republicano, al igual que las fiscalías, que en colaboración con ellos le han pedido toda la información al Ministerio de Interior y a las fuerzas de seguridad, para garantizar que el accionar, para defender los bienes privados y públicos de los ciudadanos, se ha realizado con profesionalidad y sin los excesos en confundir la represión legal para defender a los ciudadanos con acciones que transgreden en los derechos humanos. Esto está funcionando. Y por último, este diálogo que se ha iniciado entre el Gobierno y la oposición, y en eso yo creo que es muy importante, porque si bien en todo el mundo está, lamentablemente, en las democracias bastante deslegitimado, el rol de la política y de los parlamentos, la protesta acá en Chile, que ha unido una cantidad de protestas diversas, que ya había demandas en un mismo espacio y tiempo, no tienen ni una gestación desde un sector político, ni tienen interlocutores ni conductores de los mismos, y son diversas demandas, por lo tanto es muy importante, para iniciar un diálogo con la sociedad y buscar soluciones de corto plazo para normalizar la vida de la gente y algunos cambios más profundos, este diálogo entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y el oficialismo y la oposición, que no está llegando al 100%, pero ha avanzado muchísimo. Y por otra parte, última reflexión, es bueno ese espíritu de buscar mínimos común denominadores, porque yo creo que la capacidad que tuvo Chile después de la dramática e infame dictadura de Pinochet y el haber convertido la alta inflación, la alta pobreza, el alto desempleo, y por supuesto la falta de libertad que había cuando asumió el presidente Alwin en representación de la concertación, que incluía a la democracia cristiana, al socialismo, al PPD, que es el partido de Ricardo Lagos y del ex canciller Heraldo Muñoz, y también al Partido Radical, que es el partido del último candidato de la coalición de centro izquierda a la presidencia. Este éxito tuvo que ver, no con que hubieran heredado eso, como a veces hay una especie de historia oficial que todo funcionaba muy bien en Chile, salvo que no había libertad y que lo único que hizo la democracia en Chile fue eso. No, esos cuatro gobiernos más el primer gobierno de Piñera, que fue importante porque planteó finalmente una alternativa democrática también, la verdad que bajaron muchísimo la pobreza, la inflación hoy es del 2%, la pobreza es un tercio de lo que había, se podrá discutir si está mejor o peor medida, pero es la misma medición que había hace 30 años.